Muy bien, nos encontramos, ¿en qué barrio estamos, señora? Barrio Lombú. ¿Esto qué calle es? La Finur. La Finur entre... ¿Acerboni? Acerboni y Triunvirat, y Marcelo T. de Alvear. Y Marcelo T. de Alvear. ¿Cuánto hace que está ese auto robado ahí? Y hace como un año, más o menos. Es impresionante la mugre que se junta. Si la mugre acá es un asco, toda la gente tira basura y nadie junta nada. Tiran basura por todos lados, acá enfrente, que la tenemos que quemar. ¿Cómo es su nombre, Pila? Aide. Aide, nosotros hacemos siempre estos informes, tratando de que la gente se concientice que no debe arrojar basura en la vía pública. ¿Cómo podemos hacer para eso? No sé, supongo que las autoridades del municipio tendrán que estar atentos, porque ellos dicen, por ejemplo, de reciclar la basura, y la basura yo la reciclo, la tiro, tengo una bolsita, las basuras las separo, las de plástico, y acá cuando junta, junta todo junto, y es un desastre. No hay ningún tipo de reciclado ni nada. Bueno, pero convengamos ahí de que esto, gente que viene en horas nocturnas, inescrupulosas, arrojar basura, aquellos que roban autos y lo tiran en la vía pública, esto ya es, pasa, supera las autoridades, supera, hay que hacerse una autocrítica, ¿no? Bueno, eso no sé, la verdad que no tengo idea quiénes son. Son ladrones que roban autos, supongo. Ahí el auto abandonado aprovechan y tiran basura después, ¿no? Y hay ratas, hay de todo. Sí, acá hay de todo, sí. Pero los autos abandonados después vienen, hacen barullos, los rompen, hacen cualquier cosa. No se puede vivir de esa manera. No, además acá en las calles laterales, por ejemplo, esta que es Marcelo T. de Alvear, ahí es tierra de nadie, ni el basurero pasa. Y nosotros pagamos todos los impuestos, arrumbrado y valido de limpieza, lo pagamos a principio de año, todo en efectivo, todo el año completo. Y por ejemplo, en Marcelo T. de Alvear, que vive en una de mis hijas, no le pasa el basurero. Y tiran calle, enfrente hay una quinta que hacen barullo, música todo el día, la noche, la mañana, que es un desastre. Le agradezco mucho. No, al contrario.